Vamos a saludar al doctor Luis Graciosi. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Al contrario, muchas gracias a vos por invitarme, Juan Carlos. Lo aviso a la gente que tengo el barbijo acá, lo coloqué en la mano, porque si me lo coloco como corresponde, no se entiende bien lo que yo voy a decir y estamos a distancia suficiente. Le iba a decir, doctor, que parece a los muchachos que andan en moto con el casco en el brazo, ¿vio? Que no les sirve para nada. En este caso tampoco... En este caso no sirve porque lo tengo en la mano. Pero es por eso que estoy explicando, porque estamos a distancia que corresponda, no puedo contagiar ni soy contagiado y porque favorece la adicción. Si no, no se entiende lo que usted va a decir, ¿no? Quiero agradecerle porque el uso de su barbijo es para cuidarme a mí, doctor, que estoy frente a usted. Perfecto, es así. Cuando la persona se coloca un barbijo, no es que se protege el que utiliza el barbijo, sino que está protegiendo a la otra persona, al interlocutor. Si todos usemos barbijo, como está la ley en este momento, está perfecto. El barbijo, que la gente entienda, es para proteger al otro, no a uno. Exactamente, sí, exactamente. Es para proteger al otro. Yo me pongo un barbijo, te protejo a vos, en este caso, de lo que yo pueda estar emitiendo cuando uno habla a las partículas esas de sarivales, o cuando toso o estornudo. Doctor, hay una campaña, se ha lanzado una campaña de donación de sangre, ¿no? Sí, realmente hay una preocupación en general, hay una preocupación en la región y una preocupación acá en Capitán Sarmiento por parte del doctor Horacio Ceja, que es el encargado del servicio de hemoterapia, que va a dar precisión al respecto, pero hay que salir a buscar dadores de sangre porque tenemos que estar protegidos para cualquier eventualidad. Entonces, hay dos teléfonos que vamos a brindar para que la gente se anote, se va a hacer todo en forma muy ordenada, muy coordinada. No va a haber ingresos de la gente que sea donante al hospital, sino que sea por el anexo, que es el lugar que hay distinto, que está pegado al hospital, que fue obra del Club de Leones, y que se está usando para hemoterapia, precisamente. Así que, bueno, es una campaña para promover la donación de sangre en forma responsable, previa citación por teléfono, es decir, no va a haber amontonamiento de gente y tomando todas las normas de bioseguridad necesarias para que la gente que concurra no tenga ninguna posibilidad de contagiarse absolutamente de nada. ¿Cualquier grupo, factor? Cualquier grupo, factor, RH, sí, porque después la sangre se clasifica. Ahora no es como era años atrás que se utilizaba la sangre total. En general se utilizan los fragmentos, fracciones de la sangre. O glóbulos rojos, o glóbulos blancos, o plasma solamente, es decir, la sangre tiene muchos componentes, salvo una hemorragia total donde se repone sangre total. Pero en general se va fraccionando, ¿no? ¿Quién quiera ser donante, qué tiene que hacer? Quien quiera ser donante, yo me voy a fijar en este momento en el teléfono, tiene que hablar un número de teléfono que yo le voy a dar, porque en ese número de teléfono saca un turno. Y ese turno le va a indicar exactamente cómo, el día y la hora que tiene que hacerlo. Quien quiera ser donante, lo voy a leer, porque no me lo acuerdo de memoria, hombres y mujeres de 16 a 65 años de edad que estén sanos, que no tengan ninguna enfermedad. ¿Dónde se hace? En el servicio de hemoterapia del Hospital San Carlos, como dije, anexo. Y los teléfonos, comunicándose por WhatsApp, o perdón, un turno con el doctor Cejas. El teléfono es 02474-664495. Y de la chica que saca sangre, Luciana, Luciana López, es 02478-522065. Esos son los números de teléfono, a cualquiera de ambos puede estar llamando, y ahí le van a dar un turno y van a ir ordenando para sacar, creo que como máximo, 8 personas una vez por semana. O sea, las precisiones se van a dar cuando saquen el turno, ¿no? El doctor Cejas está por llegar aquí, así que vamos a... El doctor Cejas va a venir un ratito y va a explicar con más precisión que la que yo tengo en este momento este tipo de cosas, sí. Doctor, cambiando de tema. Sí, señor. Usted es integrante del Comité de Crisis. Sí, señor. La gente me pregunta, y aprovecho para trasladarle la pregunta a usted, ¿por qué cuando hay un caso en estudio, que gracias a Dios ya no tenemos más, hubo 10, los 10 dieron negativo, ¿por qué no se informa, no le digo el nombre, pero el sexo, la edad? Bueno, porque eso pertenece a la privacidad de la persona. Es decir, cada persona tiene el derecho de decir que se divulga o no se divulga su nombre. Nosotros no. Es decir, el hospital no, la dirección de salud tampoco, el municipio tampoco. Es decir, una persona ingresa y por protocolo corresponde la investigación, se efectúa el hisopado, con que la población sepa que ingresó una persona, sexo, masculino, femenino, está haciendo el estudio y punto. Con eso es suficiente información. No tiene sentido, no tiene objeto que yo diga, Luis Graciosi está haciendo el hisopado y está esperando el resultado, porque puedo que yo no esté de acuerdo que se divulgue en mi nombre. Está Juan Carlos, yo creo que eso es, la información sí, pero hasta cierto punto, conservando la privacidad de la gente. Claro, lo entiendo, pero también, por ahí, la gente que me planteaba esta pregunta, dice, porque yo, que estuve con varias personas, me gustaría saber quién es el que está con el caso en estudio, para saber si yo estuve con esa persona o no, si tengo que hacer algún cuidado diferente al normal. Es muy fácil, esa persona quiere saber datos, con que se averigüe entre su familiar y vecino y amigo, y si ninguno de ellos está involucrado, sabe que no hay nadie a que se próxima a él. Las personas próximas a los involucrados en el tema lo saben, porque a la familia se da información, si la familia de las personas que están siendo investigadas, tiene la información. Claro. Entonces la familia está en su derecho de darlo o no, al resto de la gente, me refiero. Pero alguien lo puede decir, si mi papá tiene coronavirus, lo puede dar a ser público, digamos. Yo, por supuesto, porque eso depende de cada persona. Claro. Es decir, nosotros como institución, el hospital como tal, no debe dar la información. ¿Sí? Entiendo. Eso es lo correcto. Doctor, venimos muy bien, pero en algún momento el coronavirus va a llegar, ¿no? Y uno espera que sí. Es poco probable que Capitán Sarmiento sea una isla donde nunca nadie se enferme de coronavirus. Es como decir, ¿conocés algún sitio del país, del argentino, del mundo, que no tenga gripe? Es más o menos. Claro, ninguno. Todos tienen. Todos tienen gripe. Lo que nosotros esperamos es que de aparecer algún caso se aleve. De hecho, la mayoría de los enfermos son asintomáticos. Asintomáticos. Es decir, se enferman, se contagian y no tienen síntomas. Por lo cual pasan totalmente desapercibidos. Y de los que tienen síntomas, el 80% son muy leves. Solo un 15% necesitan internación. Es decir, de 100 personas con síntomas estamos hablando, 80 son de síntomas leves. 15 son para internarse. Y solo 5 van a terapia intensiva. Pero se hizo un estudio en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que está detectando los anticuerpos. Anticuerpos es cuando una enfermedad ingresa, genera la presencia del virus. Ahí se detecta que es lo que se está testeando ahora. Pero si tuvo una enfermedad asintomática, no se enteró, y le sacan sangre, ven si tiene anticuerpos. Si tiene anticuerpos positivos, quiere decir que se enfermó y no se enteró. Claro, que tuvo una enfermedad. Tuve una enfermedad. Se determinó en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en California, que mucha mayor cantidad de gente de la que se suponía se había contagiado, se había enfermado, tenía anticuerpos y nunca se enteró. Con lo cual se determinó que la mortalidad es mucho menor que la que se supone cuando uno detecta solamente los casos que presentan síntomas. ¿Por qué es importante saber que hay mucha gente enferma sin síntomas y que lo padeció o lo está padeciendo en este momento? No, es importante porque eso hace que el testeo no sea todo lo eficaz que uno pretende. Es decir, preguntan, ¿por qué no le controlan la fiebre a la persona que ingresa a Capitán Sarmiento a traer combustible o a traer provisiones? Y porque puede no tener fiebre y está aportando el virus. Es decir, no es seguro que si uno testea a todo el mundo o bloquea el ingreso al pueblo, con eso logremos el objetivo de que no ingrese el virus. Eso es absolutamente imposible. Hay algo que aprendí de usted, doctor, y se lo voy a hacer público ahora, es que usted me dijo la otra vez en la charla anterior, que yo lo repito porque a mí todos los días me preguntan, de ese 5% no significa que se muera. Pero de ninguna manera. Para eso está la terapia. Eso fue lo que me respondió usted en aquel momento. Pero si fuera que todo lo que va a la terapia se muere, le diría, cerremos la terapia. Claro. Entonces, ¿se muere? Claro. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Un alto porcentaje también se cura. Es decir, la persona que en este momento termina en óbito es aquellas personas que tienen patologías preexistentes. Es decir, son personas no controladas, no tratadas, que tienen a lo mejor están inmunodeprimidos, que tienen diabetes no controlado, que tienen tumores o que tienen hipertensión, o con antecedentes de asma bronquial, o fumadores con EPOC, enfermedad pulmonostra, tribu acónica, así, otras patologías. Entonces, el coronavirus baja las defensas. Se sobreagregan infecciones. Más lo que venía previo, bueno, obviamente. Pensemos que hay gente muy deteriorada sin haberse enfermado de nada. Esa gente, sí, corre riesgo. Su vida, digamos, ¿no? Claro. Ahora, que estemos en cero, doctor, sin ningún caso... Bueno, eso nos pone muy contentos a nosotros, en parte porque la gente está colaborando muchísimo, digamos, en gran parte, la gente tomó conciencia, nos estamos protegiendo todos con todo, y eso es muy bueno. Tenemos que entender, Juan Carlos, que lentamente hay que ir abriendo las posibilidades laborales de la gente, sobre todo los cuentapropistas, porque si no, como yo escuché el otro día una monjita, en Villa Itatí, la gente, que son mucha gente cuentapropista, cartoneros, es una villa cerca de Quilmes, dijo una señora, yo me puedo morir el coronavirus, no lo tengo, pero si no voy a trabajar me voy a morir de hambre. Y es una manera gráfica de decir, la gente empieza a desesperarse por los ingresos. El Estado no puede protegernos a todos económicamente hablando. Entonces hay gente que recibe su sueldo. Entonces la persona que depende del Estado está recibiendo su sueldo, su paga, pero los que tienen taller de costura no puede estar pagando el sueldo a la gente que trabaja en su taller de costura, o en un taller mecánico, o el que es peruquero, no puede. Necesita trabajar. Entonces lentamente hay que ir abriendo las restricciones, adoptando todas las precauciones que se están haciendo, y lentamente se tiene que poner en marcha la economía, Juan Carlos, porque hay que hacer un equilibrio. Yo creo que es falso el dilema, o nos cuidamos o trabajamos. No, es falso. Se pueden hacer dos cosas a la vez. El ejemplo, Granja Tres Arroyos, nunca dejó de producir, lo está haciendo de forma perfecta. Cuando empezó el tema, fueron gente, la médica infectora, referente nuestra, Graciela Morelli, el doctor Macchietto, el comisario, fueron gente a ver los sistemas de seguridad, y adoptó medidas granjas, muy necesarias, hizo tres turnos en lugar de dos, tomó distancia entre la gente que está trabajando, le hacen el control de ingresos, control de egresos, con todas las medidas de bioseguridad, y hasta ahora funciona perfecto. Quiere decir que todo es posible. Es posible. Doctor, para aquellos que piensan que hay que hacer un control más estricto al ingreso a nuestra ciudad, usted dijo recién, muy claramente, porque yo veo en otras ciudades que ponen un arco, que desinfectan los vehículos, que llegan, a la gente le toman la temperatura. ¿Usted me puede hacer todo eso en mi vehículo? ¿Me puede tomar la temperatura? ¿Me da negativo? O sea, tengo 36 grados, que es una temperatura normal, pero igualmente puedo tener el virus. Exactamente, es así. Por eso se hace tan difícil el control, tan difícil el control. Salvo que haga como en San Luis un gueto, no entra ni sale nadie, pero no sé cómo puede mantenerse sin provisiones, por ejemplo, no lo sé. Pero controla la gente que ingresa al pueblo. Nosotros tenemos profesionales que están trabajando en otros sitios, y tenemos profesionales que vienen de otro sitio acá a Sarmiento, y tenemos gente que dice, hay un intercambio de gente natural, normal, por más que sea restringido. Entonces, es imposible tapar el sol con las manos. Hay que adoptar las máximas precauciones, que es distinto, a impedir. Son dos cosas diferentes. Si de alguna manera, yo no estoy de acuerdo que haya que cerrar el pueblo. Si hay que hacer controles. Pero los controles sirven hasta cierto punto, porque, repito, si es asintomático, no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios, no nada, y está cursando la enfermedad sin síntomas, ¿y cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos? Imposible. Si esa persona toma medidas de protección, distancia social con el otro, usa barbisco para no enfermar, y yo uso barbisco para que no me enferme, ahí estamos haciendo las cosas bien. E impedimos la circulación de virus. Son dos cosas distintas. Detectar una persona sin síntomas, imposible. Sí protegerme. Que además, el porcentaje es muy alto de gente que puede... Muy alto, muy alto. El porcentaje de gente que está cursando la enfermedad sin síntomas es muy alto. De hecho, todos los chiquitos, los niños están cursando sin síntomas. Son invulnerables, digamos. Afortunadamente, ¿no? Así que, bueno, lo que sí tenemos que hacer es tomar precaución. Tenemos que actuar como si el otro tuviera la enfermedad. Claro. Ahí está. Es decir, me mantengo a distancia, Juan Carlos, tuya, por si vos estás enfermo y me querés enfermar a mí. Vos lo mismo de mí. Y uso barbisco. ¿Para qué? Para que yo te proteja a vos. Y usa barbisco para protegerme a mí. Esto está perfecto. Es decir, actuemos frente al otro como si el otro estuviera enfermo. Ayer, en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos, se comentaba de las fosas que están cavando en otros países para los muertos. Yo no lo había visto nunca y digo, ayer, domingo, tenía un poquito más de tiempo, me voy a meter. Vi en Brasil máquinas cavando pozos para enterrar cuerpos y uno ve eso, doctor, que en la televisión grande, como dijo un colega, lo pasan a cada rato y el susto es lógico que la gente lo tenga. Porque hay mucho sensacionalismo, mucho sensacionalismo, lamentablemente eso vende, digamos, la gente se asusta y compra. Hay un protocolo que indica que una persona que fallece por la enfermedad, por COVID-19, tiene que ser incinerada. Pero si la familia no quiere incineración, debe ir a tierra. Entonces, cuando la cantidad de óbitos es muy grande y sobrepasa la capacidad operativa del lugar donde se está, se han hecho fosas comunes, no es ninguna cosa del otro mundo. Es la realidad, ir a tierra en fosas individuales, en fosas comunes, no cambia mucho la cosa. Hay un protocolo también para cuando alguien fallece después de COVID. De hecho, yo lo he hablado acá con la gente que presta servicio al respecto, es decir, con la cooperativa y con Alda Saban, porque hay un protocolo que ojalá que nunca nos toque vivirlo, pero estamos preparados si eso ocurre. Igualmente, la gente tiene que saber que acá, de 100 personas, se están muriendo 4 y medio, 5. De 100 personas que se les hizo el diagnóstico de la enfermedad. Y que dio positivo. Y que dio positivo. Pero de esas 100 personas, debe haber 800 personas que tienen la enfermedad y que no se sabe que la tienen. Por lo cual, si miren 4 de 100 con diagnóstico, y eran en realidad 800 o 1.000, miren 4 de cada 1.000, la cosa cambia totalmente. Sí, sí, por supuesto. La muerte es mucho menor de lo que se cree que es. Igual siempre se destaca el que murió y no los que, perdón, y no todos los que estaban bien, ¿no? Y vos fíjate, cuando los aviones están funcionando normalmente, ¿qué se destaca? ¿El avión que se cae o todos los que llegan bien? El avión que se cae. Esa es noticia, doctor, lamentablemente, ¿no? Bueno, eso sí. La gente consume también esto. Consume. La verdad que la gente tiene miedo, se juega con eso. A mí me da mucha bronca, esta es la verdad, cuando en la televisión uno escucha permanentemente, ve imágenes, todo catástrofe, todo malo, todo feo. Pero asustan a la gente, no tiene sentido, porque la gente está sufriendo en su casa por permanecer aislado, por permanecer en un sitio reducido a lo mejor, conviviendo con chicos, que los chicos necesitan salir, y encima se les mete el miedo. Es decir, no tendríamos que ser así. Pero bueno, para la televisión es lo que venden. Y lentamente va apareciendo el tema económico, Juan Carlos, que yo creo que va a tener relevancia de a poco y hay que ir liberando las profesiones, los trabajos, porque si no puede llegar a ocurrir que dentro de 20 días o menos, dos meses, cuando venga realmente lo que llaman el pico, es cuando la gente va a estar trabajando más. Es decir, en este momento que no hay pico, estamos todos cerrados. Cuando hay pico, entonces no queda nadie. Igualmente... Es muy difícil todo, Juan Carlos, es difícil, porque evidentemente, cuando uno libera trabajos, va a haber mayor circulación de gente. Y si hay más circulación de gente, más posibilidad de enfermarnos. Con ese criterio, mantengamos todo adentro por un año y no se enferma nadie. Claro. Pero es ridículo lo que estoy diciendo, totalmente ridículo. ¿Con qué comemos? Imposible. Imposible. Entonces mantiene una semana, 10 días, 15 días, 20 días, no sé. Pero bueno, se va haciendo camino al andar en este aspecto. Yo creo que acá, el intendente ha manejado con mucho criterio la situación. De hecho, ha habido notas en lugares que lo han destacado como persona que ha tomado las medidas adecuadas. Estamos muy conformes con eso nosotros. Y hemos tomado un paso adelante del resto del país, ¿no? Porque hemos liberado cosas que otros lo han liberado después de nosotros. Igualmente, cada uno quiere que liberen la profesión de uno, ¿no? Es obvio. Es obvio, Juan Carlos. Porque necesitan generar dinero. Pero totalmente. A partir de hoy pueden empezar a atender los médicos, los odontoros, conturnos. Es decir, se va liberando progresivamente. Yo hace unos días decía, ¿por qué no los talleres mecánicos, por ejemplo? Como después la comería, talleres mecánicos. Si se toman precauciones, ¿por qué no pueden trabajar? Como que hoy yo pienso que podría empezar la construcción. Si la construcción es un lugar al aire libre, donde la gente puede tomar distancia y estar trabajando y volver a controlizarse la construcción, que mueve mucho la construcción. Construcción, con los que fabrican puertas, ventanas, con los que venden. Es decir, progresivamente quieren incorporar antes del trabajo. Estuve con un constructor el sábado y me dijo, yo tengo mi grupo de gente y no puedo salir a trabajar y mi gente necesita cobrar. Totalmente. Es muy difícil el límite justo con... Es muy difícil, sí, es muy difícil. Pero yo creo que es de sentido común empezar a liberar para que la gente empiece a trabajar tomando todas las precauciones del caso, como dije. Porque vamos a estar conviviendo con esto, Juan Carlos. No es que esto el mes que viene no está más. O en julio no está más. No, no. Esto vino para quedarse. Entonces, lo que estamos esperando es que surja alguna medicación, que no hay por el momento, para que cure, o que surja la vacuna. Que por el momento tampoco está. Para eso estamos ganando tiempo. Y para evitar que nos enfermemos todos juntos. Que nos enfermemos de a poquito. Afortunadamente no se ha enfermado nadie en Sarmiento. Eso es muy bueno. No sabemos. Por el momento no. No hay nadie en estudio. Pero por ahí hay alguien enfermo, como hablábamos recién, doctor. Pero sin síntomas. Sin síntomas. Por lo cual puede estar infectado, vamos a llamarle, pero no enfermo. Puede enfermo cuando está en Sarmiento. Claro, exacto. Es cierto. Es decir, enfermo en este momento ninguno. Si sopado para testear, ninguno. Afortunadamente ninguno. Eso es muy bueno. Pero bueno, puede haber alguien que esté circulando con el virus. Sí, puede ser. Eso sí puede ser. Y esperemos que aparezca la vacuna. O más rápido que eso, la medicación adecuada. Que no existe al momento. Lo bueno es que está todo el mundo buscando esa medicación, ¿no? Todos los científicos del mundo están absolutamente buscando distintos protocolos. Argentina también. En el Hospital Posada están buscando, tienen protocolos. De hecho, el doctor Ricardo Sánchez y el doctor Naveiro están en contacto con terapias de Buenos Aires. En distintos lugares están probando distintos tipos de medicamentos. Obviamente en enfermos muy comprometidos. Esto también hay que decirlo. No hay enfermos que cursan en forma suave la enfermedad. Éramos muy comprometidos, digamos, como instancias alternativas. Está probando. Dio muy buen resultado. Esto me lo comunicaron ayer. El tratamiento con suero de pacientes con valescientes. Es decir, valescientes que se enfermó de coronavirus, que se recupera, tiene anticuerpos. Y eso saca la sangre de ese paciente, se extraen la fracción que tienen los anticuerpos, que es el plasma, y se inyectan enfermos. Y mejoraron muchísimo. Si vos te recordás, no tenés por qué acordarte porque sos joven, cuando apareció la fiebre hemorrágica argentina, en 1965-66, la gente de campo se acuerda perfecto, se moría muchísima gente. Fiebre hemorrágica argentina. La única alternativa era colocar suero de personas con valescientes. Eso era lo único que daba resultado. Después, con el tiempo, nos fuimos vacunando, nos fuimos vacunando, nos hemos contagiado mucha gente de ese mal de los rastrojos. Y hoy en día circula y prácticamente nadie se muere. Doctor, usted me va a decir no sé, pero igual se lo pregunto. ¿Cómo sabés que no sé? Porque sé que no sabe. Esto es, uno nunca sabe, ahora viene el frío, uno tiene un poco más de miedo, hay que cuidarse más, no resfriarse, pero en realidad uno nunca sabe cuándo va a terminar esto. No sé si es que termina en algún momento. No, no termina nunca, Juan Carlos. No termina nunca. Porque está como la gripe. La gripe apareció y alguna vez terminó, nunca. El virus va a circular para siempre. Para siempre va a circular. La diferencia está que dentro de poco tiempo va a aparecer un medicamento. Entonces diga, tenés coronel, tómate esta pastilla y listo. O en su defecto, el año que viene, espero, espero que digan, me voy a vacunar de la gripe y del coronavirus. Al mismo tiempo, me vacuno y se termina la historia. Esto es lo que va a ocurrir. Pero no es porque yo sea divino. No, estoy diciendo, repitiendo, la gente que conoce del tema, los científicos, que dicen que las expectativas están dadas en la medicación y o en la vacuna. Y el virus va a circular siempre. No hay manera que el virus desaparezca de circular. ¿Volveremos a hacer los de antes en algún momento, doctor? Y a largo plazo. A largo plazo. Porque lo último que se va a habilitar son los espectáculos masivos. Es decir, fútbol, lamentablemente, ni me gusta. Los recitales, los cines, los teatros. Todas esas cosas masivas es lo último de todo. Mismo en los colegios de los chicos, va a pasar bastante hasta que puedan ir al colegio. Esto es feo. Son las cosas no deseadas, pero son absolutamente necesarias. ¿Y por qué los chicos, si se contaminan poco y cuando se enferman, los pasan bien? Para que no se den el virus a la casa, es contagio, no atragio. Claro. Que son más. Una reacción en cadena, claro. El otro día, lo comenté aquí, doctor. Llegando a la mañana, vi una abuela que para mí tenía 80 años. Iba caminando despacito, sola por la vereda, con la vieja bolsita que seguramente iba a comprar en algún supermercado. Y yo dije y comenté que uno tiene que estar atento a esas cosas. Que el papá no salga, que la tía no salga. Hacerle el mandado a la vecina. No exponerlos tanto, ¿no, doctor? Totalmente de acuerdo. El tema tiene, Juan Carlos pasa por lo que es autodeterminación de la gente. Que es la libertad individual. Yo creo que la gente tiene que estar informada, como creo que está. Que los peligros que conlleva que una persona mayor asuma riesgo, como lo que estamos diciendo. Pero creo también, al mismo tiempo, que tiene el derecho a decidir si los asume o no. Porque es derecho a vivir. Pregunta. Esa abuela de 80 años de edad, que está encerrada en su casa. No sabemos las condiciones de habitabilidad. Supongamos que son normales o son precarias. Tiene que estar encerrada. Como dijo otro día, me dijo una abuela a mí. Me dijo, yo antes que esté todo el día encerrada dentro de las piezas sin ver el sol. Prefiero morirme del coronavirus o lo que sea. Quiero vivir. Y es su decisión. Uno puede compartirla o no. Eso amerita un debate. Pero creo que hay que respetar su decisión. Aunque corra el riesgo que corra, voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Es decir, esta es mi opinión, ¿no? El tema es cuidarnos para cuidar al otro. Efectivamente. Efectivamente. Es decir, todos nos cuidamos entre todos. Yo creo que las posibilidades de contagio disminuyen muchísimo. Muchísimo. Por eso es tan importante lo que está haciendo acá la población en general. Donde uno no ve prácticamente nadie que circula sin barbijo. Está perfecto. Y aparte, la distancia en los bancos, uno lo ve, ¿no? Sí, sí. Está perfecto. De hecho, paso el aviso que la vacunación se está haciendo en San Cayetano. ¿Por qué se hace solo en San Cayetano? Porque dispusimos eso porque en las caps de la loma y de la comparsita van a atenderse pacientes enfermos. Y entonces no mezclamos lo que se va a vacunar que está sano con pacientes enfermos. Y además, los que tienen fiebre y síntomas respiratorios tienen que ir al anexo del hospital que está enfrente, por la calle La Cabe, que pertenecía a Sarmiento Salud, ediliciamente de Sarmiento Salud. Hoy en día es un anexo del hospital, entonces esa gente se atiende en ese sitio porque específicamente para los que tienen fiebre o síntomas respiratorios. De alguna manera estamos tratando de redireccionar a la gente según su patología. Los sanos a vacunarse en San Cayetano. Los enfermos de todo tipo, de cualquier tipo de patología, a la loma o a la comparsita. En los horarios que han sido publicados distintos colegas que están atendiendo. Y los que tengan síntomas respiratorios y fiebre, bueno, al anexo al hospital que está enfrente por la calle Padre La Cabe. Doctor, Sarmiento Salud ha destinado una parte de su edificio al hospital. Exactamente. ¿No es que el hospital deriva? No, no, no. Sarmiento Salud cede, colaborando con esta situación, parte de sus instalaciones para ser utilizadas por el hospital, por el municipio, vamos a llamarlo así, ¿sí? Por salud pública. Sí. Por salud pública, con médicos del hospital, con personal del hospital, y es absolutamente igual que si fue a atenderse a las CAPS. Es decir, no tiene, sin cargo. Claro. Es bueno aclararlo porque a mí me planteó gente que es raro que un centro privado... Exactamente. Es buena en la aclaración. Porque mucha gente no puede entender que la gente colabore, y en este caso Sarmiento Salud colabora con el municipio, como colabora el hotel de Hugo Rodríguez. Claro. Hugo Rodríguez y su esposa pusieron el hotel a disposición, parte del hotel, ocho habitaciones, están siendo utilizadas. Cuando viene el grupo GAT, y vienen acá y duermen allí en el hotel de Rodríguez, o cuando aparezca necesidad de otro tipo, o también el Club Los 14 que nos está facilitando instalaciones por si se necesita mayor cantidad de cámaras o desbordas de la situación del hospital. Es decir, nosotros estamos preparando distintas alternativas con colaboración de gente privada. Hugo Rodríguez, el Club Los 14, Sarmiento Salud. Por poner algunos de los ejemplos. Muchísima gente está donando, si vos llamás a la gente de la cooperadora, te van a decir la cantidad de gente que hace todo tipo de donaciones, alimento a la gente que va a los supermercados, Pablo Cristóferón que distribuye, obviamente Fernández Torino que hace una acción espectacular. Es decir, es un grupo grande de gente involucrada en esta situación, ¿no? 2.300.000 pesos se lleva recaudado en donaciones. Espectacular, sí. Es mucha plata. Es mucha plata. Aparte hay gente que no quiero nombrar en forma individual porque tanta gente, obviamente Leone nos va a comprar bombas de infusión, 500.000 pesos donan lo que va a ser un respirador. Es decir, mucha gente involucrada, el dueño del Centennial, muchísima gente que está donando lo que pueda, en la medida de sus posibilidades, alcohol líquido, alcohol en gel. Más allá del esfuerzo que ha hecho el municipio, que es importante, porque el municipio le disminuye la recaudación, esperemos que no tanto, para que pueda solventar sus gastos y le aumenta el gasto. Esto va a generar un gasto monumental del municipio. Es decir, las medidas de protección para el personal, medidas de seguridad, obviamente. Le hice una nota a Francisco Pigretti, que es el jefe de Hacienda, y él me dijo que ya le habían comunicado desde el gobierno de la provincia que la coparticipación va a venir con un 65% menos de dinero. ¿Sabés lo que se hizo Juan Carlos? Es muchísima plata, son 10 millones de pesos, me dijo Pigretti. Y me dijo que se tomaron las medidas ya anticipadamente para poder estar atentos a que eso a lo mejor podía llegar a pasar y asegurar los sueldos y la tremenda inversión que se está haciendo, ¿no? Porque... Efectivamente. Otro día hubo una reunión de lo que sería un mini gabinete de que hace Javier, donde estaba presente yo, Francisco, y se habló del tema. Reducción de gastos, reducción de gastos, reducción de horas extras, a lo necesario, a lo imprescindible, reducción del combustible. Una serie de medidas que se están tomando porque tenemos que ver el problema, el intendente tiene que ver el problema antes que aparezca. Porque, obviamente, su visión fundamental es el tema de la salud, control de esta pandemia en la medida de lo posible, dar cumplimiento como corresponde al pago de los sueldos. Pero si le disminuyen un 65% de la coparticipación, es muchísimo... Es mucha plata, sí. Por eso se pide a la población en general que contribuya pagando las tasas. Exacto. Porque ¿qué podemos hacer nosotros como contribuyentes? Pagar las tasas. Porque es la manera de contribuir. Así como le exigimos al municipio, está bien que haya luz, que arreglen las calles, que arreglen el pavimento, que levanten la basura. También tenemos que pagar. Y pagar es pagar las tasas. ¿Sí? Yo le decía que el municipio somos todos, más allá que hoy ellos dirigiendo el dinero. Y digo, después se tapan las cloacas en la esquina y le pido al municipio que me lo destape. Pero también tengo que colaborar con mi parte que está volando la tasa municipal. Magia no hay, Juan Carlos. Magia no hay. No fue magia. El municipio nos genera recursos. El municipio recoge de los vecinos recursos. Y después los tiene que devolver en servicio. Exacto. Y para devolver en servicio hay personal que trabaja, que recoge la basura, tal persona de la salud, que tiene que cobrar. Es toda una cadena, ¿no? Doctor, hay un montón de gente mirando y tengo preguntas. Pero como mucho. Si usted me acepta, que siempre dice que sí, usted se me dice preguntarme lo que quiera. Dice Norma, hablando de la donación de sangre, dice, yo ya me anoté, me siguieron, que se comunicaban conmigo, me dijeron, ¿será que se comunicaron conmigo? Sí. Me dijeron que sí. Como yo tuve hepatitis, pero hace más de 30 años. A lo mejor no se han comunicado para decirles si pueden. Yo creo que se van a comunicar, ahora cuando venga el doctor Cejas, preguntarle qué es técnicamente el que está al respecto. Yo creo que lo que pasa es que están implementando, viendo la gente que se anota, para ir espaciando las citaciones. De ninguna manera una persona que tuvo hepatitis, en mi conocimiento, y repito, puedo estar equivocado, porque no tengo la especie de transfusionista de sangre, pero creo que no tiene inconveniente. En otro momento, sí, yo me acuerdo. Sí, bueno, porque hay distintos tipos de hepatitis, distintas clases. Hay hepatitis A, que se cura en todo el mundo, que es la transmisión oral. Hepatitis A, virus B, que es la de sangre. Hay gente que tiene hepatitis crónica persistente, en ese caso estaría impedido de dar sangre, no sé qué tipo de hepatitis tuvo. Hay hepatitis autoinmune, es decir, hablar de hepatitis, me voy a decir González. El punto es, ¿es buena persona o es mala persona? Me voy a decir que González. Claro, en este caso, ¿qué hepatitis? Sí, claro. Otro, doctor, dice, consultale la edad promedio de esas 10 personas que se fueron... De alta. Claro, que dio negativo, digamos. Y alrededor de 50 años, 55 años de edad. Ese es el promedio. Promedio, más o menos, sí, aproximadamente. Vos gente de 40, vos gente de 70. 40, digamos, fue el... 50, 55. Claro, pero digo, 40 el caso menor que se dio. Sí, más joven que yo tengo conocimiento, sí. Preguntan si hay casos de gripe A. Sí, sí, sí. De hecho, varios de los casos que se hicieron hisopados pensando que tenían corona, tenían gripe A. Sí, la respuesta es sí. Y antes, sabíamos eso porque al comienzo de la pandemia se hacía el hisopado y primero se descartaba. Si tenían gripe, no se seguía investigando el coronavirus. Pero cambió. Porque es muy poco probable que tengan gripe y coronavirus. Muy poco probable. Hoy en día cambió el protocolo. Claro, cuando una persona tiene síntomas respiratorios no se busca gripe, directamente corona. Claro. ¿Está? Por eso hoy en día no estamos en condiciones de decir si siga habiendo. Pero sí, el virus de gripe está circulando. Por eso la recomendación de vacunarse. Otro doctor dice, en chicos con problemas renales, ¿son propensos a esta enfermedad? Sí. No, no son más propensos. La respuesta es no. Nadie es más propenso. El tema es que si se enferman, tienen una patología agregada que los hace más vulnerables. Claro. Pero más propensos, no. Porque no es que tengan mayor facilidad para contagiarse. De ninguna manera. Nadie tiene más propensión. Claro. Son más vulnerables o menos vulnerables. Una vez que ya tienen la enfermedad. Cuando se enfermaran. Claro. Otra. Dice, si querés preguntarle el tema de las consultas a pediatras personales de cada chico, si tienen la obligación de contestar un mensaje con una pregunta sobre la vacuna cuando un niño tiene tal problema. Sí. Generalmente los pediatras que estimo yo que no me pongo en la piel de cada pediatra, pero los pediatras están contestando todas las preguntas que le están haciendo. Además están todos atendiendo los pediatras. En las CAP están atendiendo todos. Es decir, que si alguien quiere o los consulta por teléfono, por WhatsApp, o se llega hasta la salita. Sin necesidad de pagar la consulta. No, no. La atención es gratuita. Absolutamente. Lo único que tienen que molestar es llegar hasta la salita. Pero todos los días tienen un pediatra distinto. Pero aparte, el que tiene el teléfono, tengo entendido que contestan por teléfono. Muchos médicos están evacuando consultas por teléfono. Cuando amerita la consulta, que los vean, dice, venía hasta el hora de mi consultorio. Los ven. O a la CAP. Doctor, ¿está conforme usted como está trabajando el comité de crisis? Estoy muy conforme. Siempre hay... Como esto uno va haciendo cosas a medida que va transcurriendo el tiempo. Naturalmente es dinámico todo, Juan Carlos, dinámico. Nosotros hicimos muchas medidas al principio. Algunas fueron complementadas, digamos. Pero sí, en general estoy muy conforme. Obviamente somos ocho o nueve personas que pensamos muchas veces distinto. O sea, llega un consenso y lo que ahí se determina nos hemos comprometido que se debe cumplir. Porque en lugar de discusión, de intercambiar opiniones, cuando digo discusión, es en ese sitio. Claro. Y una vez que uno determina una determinada actitud, una conducta, es la que hay que seguir. Pero sí, en general estoy muy conforme. Porque hay diversidad de opiniones. Hay médicos, hay infectólogos, hay terapistas, hay tal comisario, tal intendente. Es decir, entonces hay diversidad de opiniones. Y eso es bueno. Muy bueno. Otra pregunta, doctor. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación clarito como siempre, doctor. Gracias por informar. Bueno, es mi vecino. Claro. Vuelve a mirar. Dice por, la persona que había mandado el mensaje al pediatra, dice, porque yo pregunté y nunca me contestó. Bueno, eso me llama la atención que sea así, ¿no? Que no le hayan contestado. Pero bueno, yo creo que habría que insistir con su médico y en caso contrario podría llamar a otro pediatra o llegarse hasta la salita a ver a su médico, quien quiera. Opciones son reiterar el pedido, cambiar el pedido a otro pediatra o ir a su pediatra a la salita a consultarlo personalmente. También sé lo que me va a responder en esta pregunta, doctor, pero se la voy a preguntar igual. Eso es adivino, Juan Carlos. Soy adivino. Soy un periodista. Y se nos están yendo publicidades con esto de negocio cerrado tengo que dedicarme a otra cosa. Tenemos un amigo en común que está guardado hace un mes y pico en su casa que usted sabe que ha venido usted aquí a visitarlo que tiene problemas respiratorios. Lo bien que hace. Además de una alta edad que no sé cuánto es pero está dentro de la edad que hay que protegerse más. Se tiene que proteger por esos dos motivos. Pero una persona 50 años, por ejemplo, que tiene ese problema respiratorio que no tiene la edad de 60 para arriba, 60 a 65 que también se tiene que cuidar. Quedarse en la casa es fundamental en este caso, doctor. En ese caso es fundamental porque no tiene que arriesgarse a contagiarse. De ninguna manera tiene que correr el riesgo. Y él tiene el 100% de certeza que quedándose en su casa y teniendo precaución con la gente de su domicilio que salga a hacer los mandados o las compras adoptando las previsiones que son mucho más simples que se pone él en circulación no se va a enfermar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aparezca la vacuna o aparezca el medicamento? Es decir, ahí sí pueden ser meses de esas personas en particular. Está correcto. Está correcto. Es el consejo que yo le doy fervientemente. No te muevas. Quedate tranquilo. Si llega a salir un día que suba al auto cuando levanta la restricción de circular maneje su auto dé una vuelta por el pueblo vaya al campo respira aire puro y vuelve a su casa. Claro. Lejos de todo el mundo. Hay gente que necesita eso. Absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Yo estoy leyendo artículos de psicólogos y psiquiatras cómo se enferma la gente. La convivencia prolongada también genera muchas situaciones de violencia familiar aumenta el alcoholismo. De hecho ha habido algunos casos de suicidios y algunos problemas. Por eso también en Sarmiento hemos instalado un grupo de gente que se trata del tema de la salud. Un saludo mental. Tengo entendido que has hablado con Marilina Salvi. Viene en el miércoles me parece. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Va a ser una tarea muy importante muy importante de complemento. Entonces es un grupo de gente que está trabajando al respecto. Es decir, no es una o dos personas. No es el intendente que se pone el hombro todos. Tiene un equipo de colaboraciones muy grande. Así que Marilina hace las cosas muy bien. Sí, sí. Junto con la doctora Ramela. Sí, también estuvo aquí. Junto con la psicóloga. Claro. Nosotros tratamos de hablar siempre con ustedes, doctor. Es muy bueno. Porque es la voz oficial. Es la voz directa, sí. Claro, yo puedo decir un montón de cosas pero si no voy a la fuente puedo equivocarme y mentirle a quien me consulta. No, yo creo que ese es un periodismo en mi opinión, ¿no? Como corresponde. Es decir, después puedo dar la opinión porque eso es lícito. Cada cual tiene una opinión que quiera de quien quiera o de lo que se está haciendo. Uno puede ser crítico, más crítico, menos crítico, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Eso es opinión. Pero buscar la información de la fuente. Yo estoy dando información. De pronto doy algunas veces mi opinión. Doctor, la última. Porque está el doctor Cejas aquí y tampoco quiero demorarlo demasiado. Se viene el frío. Como hablamos hace un ratito. ¿El pico en el país y aquí tal vez va a llegar dentro de un mes y medio o dos? Yo no te puedo dar precisión pero que va a llegar seguro que va a llegar porque uno ha visto que en distintos lugares del mundo la enfermedad empieza en forma lenta y según las medidas que se adopten para preservar distancia lo que estamos haciendo nosotros se enlentece la curva hacia las pernas pero en un momento determinado como que la enfermedad se dispara. Entonces, yo creo que sí va a llegar. Creo. Acá no lo sé a ciencia cierta. Es decir, lo que yo digo ahora sí no es información. Una opinión. Creo que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que yo estoy viendo que en este momento es como que la enfermedad no está corriendo el arco. Cuarentena por 15 días los 15 días un poquito más un poquito más y así se va a vender. Ahora decían que en mayo ahora decían que en junio. Por eso yo reflexiono. ¿Hasta cuándo vamos a estar imposibilitados de trabajar? ¿Hasta cuándo? La mayoría de la gente, digamos, ¿no? Porque si cada vez se prolonga el pico no podemos estar 6 meses sin generar el trabajo genuino porque no aguanta nadie. Ni empresa, ni trabajador. No, no, no. Imposible. Entonces, cuanto más demoremos en liberar más se demora el pico pero cuando liberemos más el pico aparece y en ese momento que habría que restringir estamos en el pico. Es todo un dilema, Juan Carlos. En mi opinión habría que ir liberando un poco más en lugares como Sarmiento estoy hablando de Sarmiento no del conurbano en el resto del país y si llega a aparecer un pico restringir. Esto creo que es el criterio a emplear. Supongamos que aparezcan dos o tres casos con fibro de corona en Sarmiento se hace una restricción total y eso para la propagación de la enfermedad y después se vuelve a liberar. Esto es mi opinión. Claro. Me imagino la gente que debe estar mirándolo o escuchándolo diciendo ¿y para qué vamos a esperar a que haya tres casos para reducir el movimiento de la gente en la calle? Bueno, ¿para qué? Por la economía, Juan Carlos. Porque si lo seguimos reduciendo como está actualmente o lo aumentamos la restricción no sé quién empieza a morirse de hambre gráficamente. No sé quién va a pagar los impuestos. No sé quién porque este es el punto. Sí, sí. Se viene la luz, el agua, el gas, el cable. Una cosa es hablar de alguien como yo que estoy jubilado y estoy recibiendo la jubilación y espero que me la paguen. Y otra cosa es estar hablando de cuentapropista que tiene cero ingreso o la casa tuya que me disminuyen la propaganda. Claro. Entonces hay gente que esta situación le está restringiendo muchísimo al ingreso. ¿Cuánto se resiste? ¿10 días? ¿15 días? ¿Más? ¿20 días más? ¿Un mes más? No sé, pongámosle el número que quieras. En algún momento determinado se tiene que liberar. El trabajo tiene que aparecer. Si no, la economía nos va a pasar por arriba. Ya nos va a pasar por arriba, creo, aún hoy. Pero bueno, cuanto más se prolongue esto, peor. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a vos. Buen día. Le vamos a dar la posibilidad que vuelva a colocarse el barbijo que está en su muñeca izquierda. Así voy a hacer acá en presencia de la cámara. Lo voy a hacer acá. Pero le veo que cumplo. Sí, sí, sí. ¿Los barbijos son todos? ¿Sirven, doctor, o no? Bueno, tienen distinto grado de protección. Estos están hechos con la tela adecuada, friselina, en doble, triple capa. Y además de eso, la única diferencia con los probados por Landmark fue que estos fueron hechos en Capitán Sarmiento porque el fabricante de los barbijos quirúrgicos, como se llaman, está sobrepasado y no tenían disponibilidades. Pero en general sirven todos. Un poco más, un poco menos sirven todos. Claro, sí. Partiendo del concepto, como vos dijiste al comienzo, que mi colocación de barbijos te protege a vos. Y mi no colocación de barbijos me está desprotegiendo. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.